Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a trabajar en este momento lo que es la estructura de mercado y quiero darles un ejemplo muy puntual de esto. Tenemos el gráfico del LibraUD en el marco de tiempo diario y muchas personas me han preguntado por el indicador que marca los pivotes, se llama Pivot HL, Tren Anand. Lo activamos y ¿qué alcanzamos a ver? Muchas veces el mercado nos va a mostrar esto, tal cual como se los va a mostrar. El precio viene haciendo mínimos y máximos cada vez más altos. De hecho, podemos visualizar muchas veces que el precio rompe la estructura alcista, luego nuevamente rompe la estructura alcista. Cada vez que hace un retroceso, nuevamente se impulsa hacia arriba. Como lo podemos ver, hace un retroceso y se impulsa nuevamente hacia arriba. Eso es lo que venimos viendo que viene trabajándose. Ahora, fíjense lo que sucedió en esta última opción. En este último movimiento, el precio rompe alcista. Aquí vemos cómo se está llevando toda esta zona de máximos. Se la está llevando hacia arriba. Retrocede, genera un mínimo y luego el precio, después de que toma un poquito de liquidez aquí, empieza a subir y no es capaz de superar este máximo de acá. O sea que el último impulso que se dio, tuvo lo que podríamos llamar nosotros una falla de swing. Este último swing que se generó, el precio no fue capaz de superarlo y por el contrario, el precio termina yéndose hacia abajo y quebrando este low. Entonces, aquí tenemos un quiebre de estructura, bajista. Y fíjense entonces, es que es muy sencilla la estructura de mercado. Tenemos rompimiento alcista, retroceso. Bueno, deja atrás. Rompimiento alcista, retroceso. Rompimiento alcista, retroceso. Ahora, este nuevo retroceso intentó subir, no pudo. Hubo una falla, no alcanzó a tener fuerza suficiente para seguir subiendo. Y vemos que luego, después de que no puede romper este máximo, prefiere venir a romper el mínimo. O sea que la fuerza ahora es bajista. Fíjense que aquí tenemos una vela con mucho volumen, con una mecha a la parte superior. Y ya nos interesa entonces empezar a buscar ventas después de que se termine de generar el retroceso. Entonces, fíjense, aquí tenemos un movimiento de patrón A, B, C. Muy posible que se llegue a dar. Y entonces, así definimos estructura de mercado. El precio no puede continuar, rompe bajista, retrocede y lo más probable es que continúe con un nuevo movimiento hacia abajo. Eso es lo que llamamos un giro. ¿Sí? Así de simple. Fíjense ahora el nuevo patrón que se forma, que es un patrón W. Aquí lo podemos ver. Sencillo. Lo dibujé con el que no era. Ahí, me está como fallando el mouse. Ya. Esto es lo que vamos a buscar. Ahora, ustedes necesitan, obviamente, entender varias cosas. Aquí tenemos un movimiento del Fibonacci. Está dentro de la zona del 61 y 78. Tenemos un order block que lo podemos optimizar. Tenemos un punto de control. Desde la parte donde toma el movimiento hasta acá. Fíjense que está llegando a la zona de mayor volumen. Y en esta zona de mayor volumen el precio está tomando liquidez. Entonces, es muy simple lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que revisar la estructura de mercado como principio de todo, de absolutamente todo. Marcar la zona del retroceso. Lo pueden hacer simplemente con el Fibonacci. Entre el 61 y el 78 es una muy buena zona de retroceso. Y esperar que el precio muestre indicios de empezar a caer. En este caso, con una liquidez por encima. Y lo más probable es que el precio, después de esta liquidez, vamos a un marco de tiempo más pequeño a buscar una confirmación para ingresar al mercado en venta. Para que lo tengan ahí muy presente, estructura de mercado nos muestra cuál es el posible siguiente movimiento del precio. Hacia dónde está abriéndose el camino. Y la liquidez simplemente es esa gasolina que necesita el mercado para empezar a moverse hacia la nueva dirección en este caso. Lo mismo se puede utilizar en el sentido contrario. Busquen varios ejemplos. Trabájenlos. Y como siempre les digo, prueben esto una y mil veces hasta que ustedes tengan claro qué es lo que van a hacer. Aquí no se trata de simplemente ver el video. Luego ir a aplicar un concepto y entonces ya creerse que se las amenó. Practíquelo muy bien. Hasta que usted lo pueda visualizar. Que su ojo esté bien acostumbrado a trabajar ese tipo de cosas. Y va a ver que le va a ir mucho mejor. Pero en el trading no se trata de ir a la carrera. En el trading se trata de hacer las cosas bien por más que le tome a usted un poco de tiempo. ¿Listo? Mi nombre es Andrés Uñiga. Suscríbanse al canal. No se pierdan absolutamente nada de todo este contenido. Un saludito para todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.